Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de carne, de carne roja. Voy a utilizar carne de vacuno y la voy a preparar con verduritas salteadas al estilo oriental. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una carne con verduras y de esa forma vamos a intentar cambiar el típico filete de ternera a la plancha o el típico filete de vacuno a la plancha. La carne que podéis utilizar es el mismo filete, lo que pasa es que el torceado en tiritas y lo vamos a cocinar un poco al estilo oriental, como esas recetas que solemos ver muy típicas de la cocina china o de la cocina japonesa, vietnamita, todo ese tipo de zonas en las que combinan todas las verduras cortadas en trozos bastante grandes, salteadas con un toque crujiente, no las llegan a cocinar del todo y después las vamos a combinar con la carne. De esa forma vamos a tener un plato completo que nos va a favorecer el consumo de vegetales también. ¿Qué pasa? Que si nos ponemos el filete a la plancha, normalmente ¿en qué pensamos de acompañamiento? Seguro que casi todos estáis pensando en las patatas fritas. De esta forma vamos a evitar el consumo tan habitual de patatas fritas como acompañamiento de la carne. Bueno, lo primero que vamos a hacer es saltear las verduras y entonces vamos a intentar utilizar una cazuela, una sartén que sea un poco alta. Si tenéis un wok, perfecto, podéis hacerlo también en un wok. Vamos a añadir una cucharada sopera de aceite de oliva y a continuación tengo que cortar todas las verduras en bastones. Hoy lo voy a hacer en bastones o lo podéis hacer también en cuadraditos, en trozos un poco grandes. La primera verdura que vamos a cocinar es el pimiento rojo porque es la que más tarda. Voy a utilizar medio pimiento rojo. Lo que vamos a hacer es, está ya lavado y lo que vamos a hacer es quitarle las pepitas y los nervios que pueda tener por dentro y de esa forma vamos a ir haciendo los bastoncitos. Voy a cortar un trozo para que veáis cómo quiero cortarlo las porciones y luego ya lo voy limpiando y lo voy cortando. Entonces cortáis un trocito, lo partís y después vais haciendo los bastoncitos que sean lo más regulares posibles para que de esa forma se cocine todo al mismo tiempo. Los nervios que os digo son esta parte de aquí dentro que también tendríamos que retirarla y de esa forma nos queda ya perfecto para cocinarlo. Bueno, ya está todo el medio pimiento cortadito y lo vamos a poner ya al fuego para que se vaya haciendo mientras corto el calabacín y la zanahoria. De esa forma, bueno, pues vamos a ir adelantando un poquito la cocción porque tienen diferentes tiempos de cocción sobre todo porque voy a pelar el calabacín para que se cocine un poquito más rápido y porque al cortarlo en bastones, si no, la parte que tiene piel va a quedar más dura que la que no tiene piel. Así que vamos encendiendo el fuego para que se vaya haciendo también a la vez el pimiento. Voy a utilizar, como os he dicho, medio calabacín. Voy a calcular así más o menos la mitad, le quito la punta, lo pelamos y después le vamos sacando igual que hemos hecho con el pimiento, vamos a ir sacando bastoncitos. Sabéis que el calabacín se puede comer con piel, no hay ningún problema. De hecho, la mayoría de las recetas donde lo utilizo, lo utilizo con piel. Pero ya os acabo de explicar ahora por qué se lo quito, porque quiero que me quede todo con el mismo punto de cocción y si no, los trozos que llevan piel, bueno, pues esos van a tardar un poquito más en cocinarse. Vamos a calcular así la mitad más o menos y vamos a hacer los bastones, que no sean muy grandes ni muy gruesos para que se vayan cocinando rápidamente. Aquí estáis viendo las tajaditas que he hecho y ahora lo que voy a hacer es los bastoncitos en el otro sentido. Y así, pues con todo el calabacín. Bueno, voy a ir cortando también la zanahoria. Todas estas verduras que vamos a poner de acompañamiento son muy poquito calóricas y son muy saciantes y por supuesto que son una fuente importantísima de vitaminas, de minerales, de antioxidantes. Bueno, realmente sabéis que debemos incluir más verduritas en nuestra alimentación y de esta forma, bueno, pues vais a ver que es muchísimo más fácil. Son recetas muy, muy sabrosas y muy fáciles de preparar. Así que vamos a hacer la misma operación con la zanahoria. Ya la pelamos, la cortamos en trocitos para poder cortar bien los bastones y así luego lo echamos ya todo en la sartén. Así, pues te enseño más o menos. Vamos a calcular, pues en tercios. Calcular un poquito en función de las verduras que vosotros tengáis para evitar el desperdicio, que siempre os lo digo. Y siempre que os sobre algo, ya sabéis, bolsa de congelación y lo tenéis preparado para preparar un curé o para preparar otra receta en otra ocasión. Así que vamos a hacer todos los bastoncitos de zanahoria. Ya tenemos todos los bastoncitos cortados, así que a la sartén. Y solo nos quedan los dos últimos ingredientes, que son la cebolla, que como es cebolla fresca se cocina bastante rápido. Y si habéis comido alguna vez en un restaurante chino os daréis cuenta de que la cebolla la dejan bastante crujiente. No la dejan tan tan pochadita como solemos hacer nosotros muchas veces. Por eso lo voy a añadir en último lugar, porque si yo hubiese hecho un sofrito de cebolla caramelizada, cebolla pochadita, probablemente lo hubiese añadido al principio con el pimiento, pero quiero que me quede un poco más crujiente. Por eso además utilizo cebolla fresca. Así que lo mismo que siempre os digo, bolsa de congelación para preparar un caldo, por ejemplo. Y después cortamos igual. Le vamos a quitar la primera capa, que sabéis que siempre es la más dura, más fibrosa. Y vamos a hacer, en este caso podéis hacer cuadrados, tiritas o un poco a vuestro gusto. Yo voy a cortar en juliana. Una juliana no demasiado fina, para que tenga más o menos el mismo grosor que los palitos. Y de esa forma ya lo podemos añadir directamente en la sartén. La cebolla, ya sabéis que es una de las mejores fuentes que podemos tomar de sustancias bioactivas, de fitoquímicos, que tienen muchísimos. Son compuestos azufrados, que son buenísimos para la salud. Aquí estoy dándole unas vueltitas, para evitar que se me agarre también y que se me queme. Ya veis que van cambiando de color las verduritas, se van dorando y van oliendo fenomenal. Así que vamos a añadirle ahora la cebolla. Ya sabéis que al cortar en juliana se os sueltan prácticamente todas las tiritas. Pero bueno, al echarlas también podéis separarlas un poquito. Según se vayan cocinando vais a ver que se sueltan perfectamente. Y el último ingrediente que voy a añadir, como no, va a ser un diente de ajo. Esto ya es un poco por gusto propio, que me encanta. Si no lo queréis añadir, no pasa nada. Con las verduras que hemos añadido sería suficiente. Pero yo tengo que reconocer que a mí el toque del sabor del ajo me encanta y se lo añado siempre que puedo. Así que aquí os dejo un poco a vuestra elección. Si creéis que con las verduras que hemos puesto es suficiente y vuestro sabor va más hacia esas verduras que hacia el ajo, perfecto. Y si no, pues como hacéis como yo, le añadís un dientecito de ajo, bueno un dientecito, casi casi serían dos porque este diente de ajo es enorme. Hacemos lo mismo, unos trocitos, unos bastoncitos chiquitines de ajo y lo añadimos a la sartén para que se saltee también con todas las verduras. Tendremos que saltearlas aproximadamente ahora unos 5 minutos o así, hasta que veamos que la cebolla se va pochando un poquito y va quedando transparente, sin llegar a quedarse blandita del todo. Bueno, en unos 4 o 5 minutos tenemos a fuego medio, tenemos ya las verduras preparadas. Así que lo que voy a hacer ahora es reservarlas porque en esta misma sartén voy a saltear la carne. Si lo hacemos todo junto, si echamos ahora la carne encima de las verduras, lo que va a pasar es que se nos va a recocer la carne. Entonces ahora lo que vamos a hacer es guardar las verduritas un par de minutos porque va a ser nada, rapidísimo. Y lo que vamos a hacer es saltear la carne en esta misma sartén que tiene todos los juguitos de la verdura y nos va a quedar mucho más sabrosa. Así que esto lo reservamos y voy a utilizar 400 gramos de filete. ¿Para cuánto sería la cantidad? Pues depende del uso que vayamos a hacerle a los platos, ya os lo digo muchas veces. Vamos a poner fuego más fuerte para que se fría bien la carne. Es un filete de vacuno cortado en tiritas y de esa forma son 400 gramos. Tres, cuatro personas dependiendo de si lo vais a utilizar de plato único o si lo vais a acompañar. Que al final os voy a decir también al final del vídeo con qué lo podéis acompañar y así hacer también un plato único. Que es muy cómodo para preparar las comidas. Un plato en el que incluyamos todos los grupos de alimentos. A ver, la sartén parece que ya está calentita. Vamos a ir añadiendo la carne. No le añadáis sal a la carne porque si no os va a soltar agua probablemente y de esa forma se os va a quedar cocida. Lo que queremos es que se nos fría. Así que vamos a extenderla por la sartén lo más posible para que se nos saltee rápido. Cuando tenemos ya la carne salteada, cocinada, lo que hacemos es añadir otra vez las verduras. Y ahora les vamos a dar el toque final que ya sé que muchos estaréis pensando que no le he añadido sal. Bueno, pues no le he añadido sal porque lo que voy a hacer es añadir salsa de sopa. Que le va a dar ese toquecito un poco oriental también al sabor y en lugar de sal pues le cambiamos un poco el gustito. Y voy a añadirle una cucharada sopera que ya la tengo aquí medida. Y ahora lo que hacemos es revolver perfectamente para que se integren todos los sabores. Y ya tenemos el plato terminado. Y una vez terminado, por supuesto, calentito, bien calentito, lo servimos para llevarlo a la mesa. Bueno, ya habéis visto qué plato más apetitoso tenemos aquí con la ternera con verduritas estilo oriental. Bueno, sabéis que el consumo de carne roja no se recomienda que sea de forma habitual. Se recomienda máximo una o dos veces a la semana por la cantidad de grasa saturada que contiene. Que no es beneficiosa, es perjudicial para nuestra salud cardiovascular. Con lo cual también podéis preparar esta receta si os gusta mucho y queréis prepararla más habitualmente con pollo. Con pollo, con conejo o con pavo, con carne blanca. Y os va a quedar también una receta deliciosa. Bueno, y ahora con qué la podéis acompañar que os he ido anunciando a lo largo del vídeo. Bueno, os voy a dejar comer patatas, pero no patatas fritas, sino patatas preparadas al horno. Yo os dejo aquí enlazada la receta de las patatas gajo, que sería un acompañamiento perfecto para este plato de carne con verdura. Así que ya veis que patatas también os dejo comer. No penséis que os estoy siempre diciendo que no comáis, que no comáis y que no comáis. Pero, evidentemente, hay que variar un poquito la forma de cocinar y de preparar. Y de esa forma adaptar las recetas para una alimentación saludable. Así que espero que os haya encantado el vídeo. Sabéis que tenéis todos los enlaces en la cajita de descripción del vídeo que os llevan a mi página web. Y allí tenéis toda la receta descargable con todos los ingredientes y su explicación. Así que espero, por supuesto, que estéis ya suscritos al canal. Y si no, pinchar ahora mismo el botón. Y también que me sigáis en otras redes sociales. En Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!